Esto es Economía sin Corbata. En el programa de hoy vamos a hablar de inclusión. Una palabra que seguramente escuchaste mucho en este último tiempo. De hecho a mí me dijeron, mirá, tenés que decir inclusión por lo menos 5 o 6 veces en este monólogo, si no anda buscándote otro laburo. Hay que reconocer que en estos años de gestión kirchnerista la inclusión fue una parte importante de la política del gobierno. ¿Por qué? Porque millones de personas que estaban afuera del sistema, afuera del sistema de salud, afuera del sistema de empleo, afuera del sistema de educación, del sistema jubilatorio, hoy están adentro. O por lo menos tienen un pie afuera y un pie adentro, que no es lo ideal, pero es algo, es mejor que estar afuera. ¿Pero esto qué significa? Cuando hablamos de inclusión también hablamos de exclusión, de estar afuera, de no estar adentro, de verla pasar. ¿Se acuerdan de los 90? Fue una época muy productiva en materia de excluidos. Menem lo había prometido, una gran revolución productiva y cumplió, se produjeron muchísimos excluidos en Argentina. ¿Y qué es lo que le decían a los excluidos en ese momento? Les hablaban del derrame, la teoría del derrame. Tranquilo te decían, vos no te preocupes, los ricos van a ser cada vez más ricos, cada vez van a tener más plata, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Cuando ya no les entre más en su cuenta bancaria, va a empezar a caer y te va a caer un poquito a vos. Eso nunca pasó. Básicamente, porque claro, cuando crecía, 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 ni siquiera la dejaban acá, se la llevaban afuera. En este programa vamos a hablar de inclusión y tenemos una entrevista exclusiva para hablar de este tema con el Vice Ministro de Economía. Pero también vamos a hablar de los fondos buitres y vamos a empezar el programa hablando de los fondos buitres, porque la verdad que a esta altura es nuestro tema preferido, es como nuestro caballito de batalla. Los fondos buitres son para nosotros algo así como el bailando para Marcelo. Le mandamos un beso además a Marcelo, que seguramente nos está mirando. El jueves pasado nos enteramos por algunos medios que algunos fondos buitres, en particular NML, encabezado por Paul Singer, había embargado cuentas de la Embajada Argentina en Bélgica. Decían que estaban embargadas cuentas concretamente de la Embajada y también del embajador Lorenzino. Por supuesto, lo primero que hizo cuando se enteró de eso dijo, me quiero ir. Pero no, la verdad es que no sucedió eso. Los fondos buitres lo pidieron, pero todavía la justicia belga no falló. Y la expectativa es que fallen contra los fondos buitres, porque hay jurisprudencia en Bélgica en contra de esto. Yo, desde acá, desde mi lugar, chiquitito, un pequeño consejo para los fondos buitres. Si me lo permiten, si no los ofendan, les quiero faltar el respeto. Si quieren recuperar su dinero, si quieren cobrar esa deuda y lo quieren hacer embargando cuentas bancarias, pueden empezar por el banco HBC en Suiza. Ahí hay varios miles de millones de dólares de argentinos que evadieron impuestos. Por tanto, es plata del fisco, es plata del Estado argentino. Empiecen por ahí. Y entiendo que quizás no lo hagan, porque la principal cuenta es justamente, está dirigida, administrada por un contador argentino y es de un gran fondo especulativo. Y ya sabemos que entre buitres no se van a pisar las alas. Esto es Economía sin Corbata, cuarto programa. Empezamos, dale. ¡Muy buenas noches, bienvenidos! Todos, ahora sí, todos juntos, Tomás Datelli, Agustín Lu... Agustín Lu... Agustín Datelli y Tomás Luquin. Ahora sí. No me dejen confundir, ustedes ahí me interrumpen. Se me mezclaron. Se me mezclaron. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Arrancaba yo contando recién lo de los fondos buitres. ¿Qué pasó? ¿Nos embargaron las cuentas o no nos embargaron las cuentas en Bélgica? ¿Qué pasó? No, finalmente no. No, hubo como un nuevo intento. Una intentona, un arranque. Un intento de los fondos buitres de generar más ruido que otra cosa, digo, de parte de ellos mismos, ¿no? Lo que se dio a conocer hace unos días atrás fue como un intento de un embargo, aparte raro, sobre una cuenta de 50 mil, ¿no? 51 mil dólares, una cosa así. Eur, ¿no? Sí, lo mismo. Pero muy poco. Al lado de lo que les ofrecía Griesa. Lo que marca esto, digo, me parece que los fondos buitres están un poquito en esta actitud de Argentina, de testear el mercado, de probar sobradamente que hay un interés en Argentina, que el juez Griesa va quedando encerrado en su propia jurisdicción, que hay canales alternativos para poder financiarse, van quedando encerrados en esa situación, se van preocupando porque no están acostumbrados a esto, digo, los fondos buitres siempre que llevaron adelante esta estrategia encontraron del otro lado gobiernos dispuestos a colaborar con ellos en encontrar una solución. Esta vez no pasó, la actitud argentina los sorprende y entonces van con estos intentos que son manotazos de ahogado, voy y veo a ver si tengo una cuenta con 50 mil dólares en algún lado o en otro, usaron la cuestión de la justicia de Bélgica porque tiene particularidad. Y por ahora no funcionó, y vos Tomás, la tele, ¿qué pensás? Tomás Luquín, y no, hasta ahora han intentado hacer 30, hubo 30 intentos de embargo en la historia de los últimos años, que resultaron infructuosos, pero fue desde una cuenta de una embajada hasta el avión presidencial. Y una fragata. Y una fragata, exactamente. Que son intentos de embargo que nunca les otorgaron ningún resultado material concreto, o sea, nunca pudieron ejecutar el bien y quedarse con el dinero, ni irse a negar por Long Island. ¿Y por qué siguen intentando? ¿Qué es lo que no siguen con eso? Bueno, porque es simbólico y político, a ellos les da como, les ponen las primeras planas de los diarios y les hace ver que actúan contra Argentina. Pero ahora te quería señalar algo, el caso de Bélgica no es un caso aislado, no fueron a Bélgica a trabar un embargo contra una cuenta de la embajada argentina en Bélgica, porque sí. Sino que en Bélgica hay como una legislación anti buitres que a ellos especialmente les preocupa y que es también a lo que apunta, no solamente a la Argentina, sino también a esos elementos, esas legislaciones que van diseñando los países para evitar y para restringir el funcionamiento o el accionar buitres. Muchos pagos de deuda, no solo el argentino, para acreedores europeos, pasan por Bélgica, porque Bélgica justamente tiene esta protección. Exactamente. Y Tomás, vamos a escuchar ahora un testimonio, una voz autorizada nos parece en esta materia, que es Martín Guzmán. ¿Quién es Martín Guzmán? Martín Guzmán es un economista argentino que trabaja en Estados Unidos, en la Universidad de Colombia, es el director del grupo de investigaciones sobre reestructuración de deudas soberanas de la iniciativa para el diálogo de políticas de la Universidad de Colombia. Lo iba a decir yo, pero bueno, por eso te lo pregunté. Claro, no. Y él trabaja, es uno de los asesores principales de la ONU en este proyecto, para que están elaborando un marco regulatorio internacional para conducir las reestructuraciones de deudas soberanas cuando sucedan. Y trabaja con el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Y mirá, déjame marcarte algo con esto, que es muy importante lo que dice Tomás, porque Argentina está a la vanguardia, a partir de todo esto, de un nuevo marco normativo para futuras reestructuraciones de deudas. No solo pensando en Argentina y en su disputa con los fondos buitres, sino en las futuras reestructuraciones hacia adelante. Lo está impusando en la ONU. Claro, en la ONU, el ministro hace poco fue y estuvo hablando de esto. Esto va a beneficiar a quienes tengan que encarar procesos de reestructuración hacia adelante. Y los fondos buitres están muy preocupados, como explicaba Tomás, con todo esto. ¿Por qué? Porque vos pensás que los fondos acá están legitimando un modelo de negocio. Vos pensás que esto se le viene abajo, esta posibilidad que tenían hasta ahora de comprar bonos cuando valen nada, porque ya están default y es un papel pintado, y después extorsionarte a través de canales legales que se lo permiten, intentar cobrar y hacer estas grandes tasas de rentabilidad que obtienen, llevándote a cobrar la totalidad, se les viene abajo, porque si esto prospera, deja de tener sentido su negocio. Entonces, acá hay que entender por qué están tan preocupados estos fondos, que lo llevan a este tipo de comportamiento, como el que llevaron ahora en Bélgica. Claro, vienen poniendo plata los fondos buitres como locos en lobby, en comunicación internacional, etc. Y terminan encontrando un juez en Bélgica que le dice, bueno, 50 mil euros, no hacemos nada. No pagan ni un lobista argentino con eso. Fallo adverso, tuvieron un poco en Londres. Vamos a escuchar entonces a Martín Guzmán sobre este tema. Los fondos buitres no son acreedores de los países, no son inversores reales. Son una clase de especuladores que lo que hacen es arbitraje legal. Ellos compran deuda que ya está en default, o sea que el país no va a pagar, la promesa se rompió, o que está muy cerca de caer en default y que todos entienden que eso va a ocurrir, por lo tanto el precio de esa deuda es muy bajo. La compran por una fracción pequeña del valor de su principal, digamos 20 centavos sobre los 100 centavos que emitió el país. Luego ellos litigan, van a la corte bajo la cual se emitió esa deuda y hacen un juicio contra el gobierno que la emitió, reclamando un pago completo sobre el total del principal, o sea en este caso los 100 centavos, por lo que pagaron 20. Más intereses, intereses que ya incluían una compensación por riesgo, por el riesgo de que el país no pagase y penalizaciones por no haber pagado. Por lo tanto tienen retornos exorbitantes. En el caso de Argentina, si Argentina pagase bajo los términos que el juez Griesa dispone, ellos tendrían un retorno de aproximadamente 1600%. Eso distorsiona completamente el funcionamiento del sistema financiero internacional. El marco legal multinacional debería resolver los problemas que el sistema actual, que es basado puramente en la fe en los mercados, no puede resolver. Eso es el problema de no hacer las reestructuraciones en tiempo y forma. Debería dar los incentivos para que los soberanos inicien las reestructuraciones rápido cuando están teniendo problemas y para que esas reestructuraciones no sean bloqueadas por los distintos jugadores que distorsionan el sistema. Por ejemplo, debería haber cláusulas que impidan a jugadores como los buitres poder iniciar acciones legales contra el país mientras la reestructuración se está llevando a cabo. También tendría que haber una provisión esencial, que es que si hay un soberano que está llevando a cabo la reestructuración y hay alguien dispuesto a prestarle a ese soberano, que eso pueda ser posible y que ese prestamista tenga prioridad en el cobro por sobre todos los otros. Entonces, lo que necesitamos es que haya un marco multinacional que permita tener un proceso más ordenado y previsible. Esos marcos existen para las corporaciones y para las entidades públicas. Son las leyes de quiebra, pero no existen para los países. Clarísimo el tema. Vamos a volver sobre esto cada vez que sea necesario para que todos lo tengamos muy, muy claro. Y ahora nos metemos de lleno en el tema del día, en nuestro programa, que es la inclusión social. Y para hablar de la inclusión social hoy, primero tenemos que revisar la historia. ¿Cuál es la historia de la inclusión social en la Argentina? Para eso, un informe de nuestro historiador, Sergio Wisniewski. Lo voy a leer porque si no se lo digo mal y se enoja. Sergio Wisniewski, historia de la inclusión social en la Argentina. Mirá. Hacer una historia de la inclusión social en la Argentina es también hacer una historia de la exclusión. Las medidas tomadas durante el primer gobierno peronista nos permiten visualizar por contraste el grado de abandono, desinterés y desidia del que eran objeto las clases populares. Durante casi un siglo, la política social en la Argentina fue un tema excluyente de la sociedad de beneficencia. Sus acciones estaban guiadas por las damas de la alta sociedad, que sentían como una obligación ayudar a los pobres, a los míseros, a los proletarios. Siempre según una propuesta en la cual se premiaba el sacrificio y la resignación. Para el Estado fue una manera indirecta e inorgánica de hacerse cargo de los pobres y marginales. La sociedad de beneficencia fue disuelta en el año 1947, cuando el gobierno de Juan Domingo Perón tomó como actitud primordial del Estado la política de inclusión y justicia social. El Estado social del país era miserable. Había peones que ganaban 12 pesos por mes. En general los salarios eran de hambre. Había una enorme cantidad de desocupados. El país estaba detenido. El mundo laboral se revolucionó. Entre otras medidas, se firmaron los primeros convenios colectivos de trabajo. Se dieron indemnizaciones por despido, vacaciones pagas, jubilación universal y la sindicalización de los trabajadores se hizo de una manera tan masiva que Argentina estuvo entre los países con más afiliados del mundo. Para quienes se oponían a las reformas laborales peronistas, fue una muy mala noticia, como contó un empresario de entonces, que los trabajadores empezaron a mirar a los ojos a los patrones. Para ellos el golpe de 1955 fue un alivio. Desde entonces, las políticas sociales sufrieron un comportamiento pendular entre los ajustes liberales y los breves reflujos de los gobiernos de Ilía y Frondizi. La consecuencia fue un lento y sistemático crecimiento de la exclusión social. El regreso del peronismo al poder en 1973 no tuvo tiempo de cambiar sustancialmente este panorama. Pero el golpe de 1976 aceleró el proceso de exclusión social hasta niveles devastadores. Tras la recuperación de la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín intentó mitigar estos efectos mediante la distribución de las cajas pan del Plan Alimentario Nacional. Pero los intentos de redistribución de la riqueza fracasaron y se desató un proceso hiperinflacionario que generó bolsones de desocupación y miseria pocas veces vistos en el país. La respuesta del menemismo fue el plan de convertibilidad, que logró controlar la hiperinflación, pero a un costo social enorme. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. La crisis de diciembre del 2001 marcó el punto de quiebre de un proceso de más de 25 años de crecimiento de la exclusión social. A partir de entonces, primero como paliativo y desde el 2003 como decisión estratégica, el paradigma de las políticas sociales cambió de signo. Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Volvieron las negociaciones salariales en paritarias, lo que llevó a una sistemática recuperación del salario. Se subsidiaron los transportes y los servicios públicos. Se aumentó el presupuesto educativo. Se repartieron millones de notebooks entre los alumnos de las escuelas públicas. Se formaron redes de construcción de viviendas o planes como el PROCREAR o la Asignación Universal por Hijo, el más vasto plan de inclusión social que llegó directo a los beneficiarios. Todas medidas que vienen a confirmar que en el marco del capitalismo, que es por definición excluyente, la única manera de construir una sociedad integrada y democrática es por la acción sostenida del Estado en políticas de inclusión social. Clarísimo, ya tuvimos el marco histórico de la inclusión social en la Argentina. Todavía nos queda mucha economía sin corbata para hoy. Nos vamos al corte. ¿Cuándo volvemos? Tenemos informe de Agustín Dateli, de inclusión social en la Argentina hoy. Tenemos entrevista con Emanuel Álvarez Agis, viceministro de Economía. Y también tenemos a José Natanzón, que va a hablar de inclusión social en América Latina. Todo esto le queda a nuestro programa No Te Vayas, que ya venimos.